Ante la presencia de gran cantidad de residuos sólidos en las principales calles y avenidas de la comunidad autogestionaria de Huaycán, los ciudadanos del sector exigen el recojo constante de la basura y un horario fijo de circulación. Está mal porque así contaminan todo el ambiente y por eso hay muchas enfermedades también. Yo creo que deben esperar que venga el camión de la basura y puede así mantener más limpia la ciudad. Que esperen un poquito, que tengan un poco de paciencia y que votar en el camión de basura y ya no contaminar así el ambiente. Mala costumbre, pues, que deben votar en el momento donde pasa el, ¿cómo se llama? El que recoge la basura. A esto se le suma el mal hábito de los pobladores, quienes al ver que el camión recolector no transita por la zona, deciden dejar sus desechos en la verma central de las avenidas, convirtiéndose así en un centro de acopio y foco infeccioso. No pasan los camiones a la hora que ellos dicen, pues sí, las nueve de la noche, ocho de la noche, pero no pasan, pues no respetan el horario. Que pasan más seguido, ¿no? Más seguido, claro. Es que a veces viene, a veces no viene. Es así, por esa es la razón, que a veces no vienen todos los días, al testigo ya llegan y ya todos le han echado a la basura. Entonces el camión no pasa todos los días. No pasa así a la suora exacta. Sí, a veces tenemos el problema eso nosotros. Entonces, ¿cuál sería su pedido? Que vengan a su hora exacta. Como siempre pone su cartel que tiene su hora, pero que vengan a su hora exacta. Eso viene de crianza, o sea que del hogar, ¿no? De la formación de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que es un mal hábito, ¿no? Claro, eso yo creo que debe acabar eso, o sea que debe formarse la gente, ¿no? Claro, sí, bueno, deben educar a sus hijos. Así es. En ese sentido, los encuestados exhortaron a las autoridades a trabajar de manera vancomunada a fin de atender una ciudad limpia y ordenada. La mala educación de todos los vecinos, ¿no? Que la basura, deben esperar que el camión de basura debe... Que hay una hora en que recogen, ¿no? En adecuarse a esa hora. Yo le pedí al señor alcalde que manda las horas exactas en el sitio que pasa. No deben cambiar, una fecha pasa una hora, dos horas, y otro día no viene, entonces no debe ser así. Debe ordenar las horas al sitio que llega. Claro, para que haya una mejor coordinación. Claro, para que los vecinos no saquen anticipadamente. No, no sabemos a qué hora pasa, a cualquier momento pasa. Hay que tomen más cartas en el asunto, ¿no? Que traten de, no sé, de implementar este camión de basura y que limpien todas las calles. Que sean, pues, más educados y que no estén botando basura a las calles porque se ve horrible, ¿no? En este sector encontramos dos ejemplos claros de la magnitud del problema. Las averías Andrés Avelino Cáceres y José Carlos Mariátegui, dos vías emblemáticas de este pueblo, pero que lamentablemente se encuentra inundada de desechos sólidos. Esperemos que los próximos días las autoridades y la comunidad concreten una audiencia para dar a conocer estrategias de conservación y respeto al medio ambiente.